Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver la segunda nueva temporada y videos como este. Vamos a jugar la verdulera. Ya les dimos accesorios, ya les dimos accesorios. Pueden mostrar por favor a cámara. Tienen un pepino, una zanahoria y un chilito. El juego consiste en lo siguiente. Ustedes son unos expertos, o sea, tienen vida, tienen noche. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué nos vieron? ¿Sí o no? Ustedes perciben cuando un hombre está bien equipado o no. Fíjate que luego es engañoso. Pero conforme pasa el tiempo... Hay que fijarse en las manos, en los pies, pero luego es engañoso. ¿Es en serio que lo del pie, si es de pie grande? Sí, la mano también. Yo tengo dicho cuerpo de niño de caballo. Ok. Amigo de caballo. Amigo de caballo. Miren, bueno, entonces ya tienen sus elementos. Ok. Voy a mostrarles fotografías de famosos youtubers. Y base, en base a su experiencia... O sea, si los hemos visto en persona. Pues yo no... Ahí ese juego yo ya no me meto, ¿no? Pero ustedes me van a lanzar a la de tres. ¿Qué es? ¿Si es un pepino? ¿Si es una zanahoria? ¡No! Ok. ¿O es un molesto chile? ¿O es un molesto chile? ¿Quieres hacer quedar mal? ¿Nos vas a hacer quedar...? No. ¿Quieres hacer quedar mal? ¿Pero por qué? O sea... No tienen nada malo. No quieren desmentirlo también. Los que quedan mal son ellos. Les vas a dar derecho de réplica si quieren desmentirlo. ¡Claro! Que nos manden así el derecho de réplica. Ok. ¿Cómo? El derecho de réplica. No. Es con el chiquito. Me hace el derecho de réplica. Ok. ¿Están listos? Sí. Vamos con el primer personaje muy querido por este programa. Primer personaje. Señor Memo Aponte. ¡Ay, no! A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé. Ya ven que luego dicen que los chiquitos son... Cuerpo de niño. ¿Por qué puse este? Ah, de caballo. No, bueno, pero opinó que es zanahoria. Esta es medida estándar, ¿no? Es estándar. Zanahoria es estándar. ¿Sí? Vamos con el siguiente personaje. Diego Boneta. En tres, dos, uno. No. ¿Por qué? Pues yo siempre le voy a preguntar por qué al que pone algo diferente. ¿Por qué? Pues luego dicen que los muy, muy guapos como que... Roger no se puede. Está equivocado. No, pues. Está equivocado. Yo le veo talento. ¿Qué? Yo le veo talento. Le vi el talento desde... Coño, Miki. Coño, Miki. Vamos con el siguiente personaje. En realidad son dos. Supongamos que es igual, ¿ok? Ok. Para los dos. Uno, dos, tres. Pepe y Teo. En tres, dos, uno. ¿No tienes aceitunas? ¿No tienes aceitunas? ¿Qué? Férate. Vamos con el siguiente personaje. Es que yo solo indago si hay uno diferente. No tiene que ver la amistad. Ya vi el escándalo ahorita en Twitter. Sorry, guys. With love. Ok. Es lo que es, ¿no? No sé. No he visto. En tres, dos, uno, Mario Bautista. Bautista. Tres, dos, uno. Lo queremos mucho. Algo lo conoce, ¿eh? Algo lo conoce, ¿eh? Algo lo conoce, ¿eh? Algo lo conoce, ¿eh? Algo lo conoce. Algo lo conoce. Ahí hay algo. Un beso, Mario. No, pero luego se deja ver en las fotos. Se cuente. ¿Quién cuenta? Miki, Dave... Miki. Yo la veo muy silesita. Lo queremos mucho. Como... Tan, tan, taran. Ok. Te van a pegar. Vamos con el siguiente personaje. Un, dos, tres. Alex Casas. Ay, fíjate que lo vié. Está muy bien. Ay, ¿por qué? ¿Por qué, Miki? Ya te dije. Cuerpo de niño. Ah. De caballo. Sebastián Villanobos. Ay, claro. Así. Y la... Espérate, espera. La puntita, sí. Yo no sé. Alto, 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 alto. Indagamos. ¿De qué quieres saber? Se ve, luego, luego. Se ve. ¿Dónde se ve? ¡Gente en casa! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Manos grandes! Tamaño. El tamaño de la persona. Manos grandes. Luego las fotos con toallita. Todo. Se ve. Recordemos la foto de toallita. Vamos a verla. Vamos a verla. Adelante con las imágenes. Y a la novia se le ve muy contenta también. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también puedes ver dos videos increíbles de la nueva temporada como estos dos.